Pérez Celedón, pues, a nivel país es el segundo cantón con mayor discapacidad, ¿verdad? Entonces, pues, gracias a Dios tenemos este tipo de ayudas, ¿verdad?, en conjunto con la Caja Costa Ricense para valorar a los pacientes de la mejor manera. Así como lo explica la doctora Teresita Aguilar, la cantidad de personas con discapacidad en la zona sur son muchas, principalmente en Pérez Celedón. Por esa razón, en el área de fisiatría del Hospital Escalante Pradilla trabajan mucho para atender las listas de espera. Desde agosto ya el Centro Médico cuenta con dos especialistas en esta área, la doctora Aguilar, y se incorporó la doctora Bella Picado. Muchísimo. Bueno, hasta ahorita, gracias a Dios, somos dos fisiatras, dos médicos especialistas, pero como le digo, solo somos nosotras para toda la región bronca. Entonces, pues, sí nos toca abordar pacientes de seis hospitales diferentes, bueno, cinco hospitales y la clínica de Buenos Aires. Entonces, pues, todo tipo de discapacidad, ¿verdad?, discapacidad neurológica, ortopédica, ¿verdad?, en este caso, pues, la parte de amputaciones, toda la parte del desarrollo, el adecuado desarrollo de los niños, lo valoramos nosotros también, y, pues, prácticamente todo tipo de discapacidad se podría decir. En esta especialidad atienden entre 30 y 40 pacientes diarios. Digamos, se atienden pacientes absolutamente todo el día, ¿verdad?, este, cada 15 minutos. Entonces, ¿qué nos da eso?, un rango como de 40 pacientes, 30, 35, 40 pacientes diarios. Y, pues, sí, la lista de espera es amplia, ¿verdad?, también se trata de abordar, pues, los pacientes, todos los pacientes, ¿verdad?, pero se da prioridad, pues, a ciertos tipos de discapacidad, ¿verdad?, o, por ejemplo, los niños, el desarrollo de los niños, casi siempre se les da prioridad, pacientes oncológicos también, ¿verdad?, tratando de ayudar, pues, lo más que se pueda, ¿verdad?, teniendo presente que, de que sí, que lamentablemente el recurso es limitado. Los pacientes diabéticos también son atendidos constantemente aquí. El paciente diabético es prácticamente la principal causa de amputación, casi que a nivel mundial, ¿verdad?, entonces, sí, muy, muy amplia la población que, lamentablemente, sufren, pues, una amputación debido a complicaciones de la diabetes y ese es un paciente que valoramos, por ejemplo, en esta gira. Cabe indicar, además, que con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos protésicos, el Hospital Escalante Pradilla y el Laboratorio de Órtesis y Prótesis de la CAA Costaricense Seguro Social unen esfuerzos en procurar mejorar significativamente la calidad de vida de personas amputadas. Es por eso que cada tres meses los expertos del laboratorio realizan visitas a este centro médico regional con el fin de atender a la población que necesita y evitar así que se trasladen hasta San José. Gracias.